Viendo la inversión que se ha realizado tanto en móviles policiales como vehículos que son automóviles, motocicletas, también todo lo que significa armamento para el personal, también conversamos con el jefe de policía de que al crearse 300 nuevos cargos esto posibilita más ingresos de agentes y fundamentalmente reconociendo el servicio que brinda la policía de Entre Ríos. Hay seis vehículos que corresponden, son combis, corresponden al servicio penitenciario para traslado de los internos, 45 vehículos entre camionetas y autos de la policía de Entre Ríos, 28 motos y tenemos una inversión en armamento de 150 millones de pesos. En total tenemos una inversión que supera los 700 millones de pesos. Esta adquisición de elementos se produce todos los años y procuramos siempre que la policía y el servicio penitenciario estén dotados suficientemente como para hacer una prestación de excelencia. En materia de recursos humanos, ¿la policía cómo se la puede calificar acá en Entre Ríos? Bueno, se ha fortalecido con la creación de 300 nuevos cargos que aprobó la legislatura hace unos meses, con lo cual nosotros vamos a ver que egresan 300 cadetes más en los próximos meses, 600 van a egresar de nuestras instituciones a fin de año y más hacia febrero vamos a tener otro egreso de similar número. Estos vehículos son volcados en un 100% a la prevención en las distintas áreas que cubren la provincia de Entre Ríos. Nuestros vehículos trabajan las 24 horas en las calles de nuestra provincia. Por supuesto tienen sus lógicos desgastes, estas van a reponer partes de ese parque automotor y tenemos en vía otra licitación más para ir renovando todo lo que son vehículos.